La Gran Comisión Hola familia de la Iglesia Misionera Embajadores de Cristo y todos aquellos que hoy nos acompañan en este tiempo de estudio, de adoración, de alabanza damos gracias a Dios porque ha sido fiel, porque aquí estamos y podemos adorar su nombre así que le invito para que ahí donde está usted, si puede ubicarse en algún lugar donde esté tranquilo donde puede dar este espacio para concentrarse en lo que Dios quiere hablarle y también en lo que usted quiere expresarle a Él así que allí donde está puede cerrar sus ojos, vamos a adorar al Señor, vamos a cantarle a Él Voy a acompañarnos con sus palmas Por la mañana yo diré con mi alabanza al Dios que ha sido y es mi única esperanza Por la mañana yo le invoco con el alma y le suplico que me dé su dulce calma Él nos escucha pues nos ama tanto y nos alivia de cualquier quebranto Me da su mano poderosa y fuerte para librarnos de la misma muerte Cuando la noche se aproxima tenebrosa en elevarle mi oración mi alma se goza Siento su paz inagotable, dulce y grata, porque temores y ansiedad Cristo los mata También elevo mi cantar al cielo, cuando la tierra vaca el negro velo El sol se oculta pero queda Cristo, a quien mis ojos en el sueño han visto Veo la sangre que ha brotado en su costado Veo la sangre borbotando en su costado Una corona con espinas en su frente La multitud escarneciéndole insolente Pero que dicha cuando al cielo sube Llendo de gloria en maquestuosa nube Allá en el cielo nos está esperando Mientras en tierra yo le sigo amando Veo la sangre de sus manos que ha brotado Veo la sangre borbotando en su costado Una corona con espinas en su frente La multitud escarneciéndole insolente Pero que dicha cuando al cielo sube Yendo de gloria en maquestuosa nube Allá en el cielo nos está esperando Mientras en tierra yo le sigo amando Allá en el cielo no se está esperando Mientras en tierra yo le sigo amando Cuántos aman a ese Dios Disfrutar de la eternidad a su lado Así que ahí donde está quisiera invitarle Para que pueda cerrar sus ojos Y podamos decirle al Señor ven Ven a lo profundo de nuestros corazones Ven y mueve lo que tengas que mover en nuestras vidas Ven Señor y con tu mirada Examina la profundidad Todo lo que hay en nuestro interior Aquello que aún no ha salido a flote Ni siquiera Señor Que ni siquiera nosotros somos conscientes Pero ven Señor Y mueve el estanque En mi ser Úneme a tu río Dame vida No sé Qué palabras decir Que provoquen que Me quieras Jamás De lo que Me amas Y ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Oh ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Venza en las tinieblas Con tu luz Sé mi fuerza Oh Oh Jesús Oh Jesús Encuéntra mi escondite Alcánzame Si huyo Oh Señor Inúndame Inúndame con tu amor Y ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Me amas como padre, como un hermano y como un león, feroz como nadie. Con fuerza me buscas para abrazarme, me envuelves en tu amor. Oh, ven Señor, ven como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven Señor, ven como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Me amas como padre, como un hermano y como un león, feroz como nadie. Con fuerza me buscas para abrazarme, me envuelves en tu amor. Oh, ven Señor. Y derrama Dios, derrama de tu gloria, Señor, derrama de esa unción que transforma, Dios. No nos dejes seguir siendo los mismos, no permitas que pasen los años y sigamos siendo los mismos, Señor. Sino que trae a nosotros transformación, crecimiento, Dios. Ayuda, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que vengas a cada corazón, cada persona que en este momento se une a este tiempo de adoración. Te invitamos, Espíritu Santo, para que tú estés allí en sus corazones, para que tú estés allí trayendo transformación, Señor. Trayendo libertad, trayendo consuelo, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, oh Dios. Porque tú nos amas, Señor, como ese Padre que ama lo suficiente para también corregir en amor, Señor, para exhortar en amor, Señor. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Jesús. Hoy cantamos a ti porque tú eres ese Dios de lo imposible, ese Dios que todo lo puede. Habrá algo imposible para ti, Señor, nada es imposible para ti y para el que cree tampoco nada es imposible, Señor. Tú tienes el control, Dios. Dios. Jesús. Jesucristo, reinas con poder. Soberano, victorioso, Rey ni la muerte pudo detener tu poder para vencer Dios de lo imposible te adoramos eres invencible soberano tuya es toda la gloria y tuyo es todo el honor Jesucristo Jesucristo reinas con poder soberano victorioso rey ni la muerte pudo detener tu poder para vencer Dios de lo imposible te adoramos eres invencible soberano tuya es toda la gloria tuyo es todo el honor Dios de lo imposible te adoramos tu eres invencible soberano tuya es toda la gloria tuyo es todo el honor tu eres el Dios de lo imposible Señor porque cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y que era imposible Señor nuestra salvación por nuestro mérito por nuestras obras Señor tú lo sabías hoy te entregaste por amor a nosotros Señor entregaste tu vida Dios no es que a ti más sea tu único hijo sino que lo diste para que ahora la salvación sea posible sea cercana sea asequible Señor para cada uno de aquellos que deciden por ti que abren la puerta de su corazón a ti Señor por eso por eso hoy te damos gloria a ti que eres el Dios de lo imposible que eres el Dios que trae respuesta cuando sentimos que ya no hay que eres el Dios que abre caminos aún en los desiertos Señor que eres el Dios que trae sanidad eres el Dios que hace brotar agua Dios eres el Dios que hace brotar agua Señor en aquellos pozos secos en aquellos pozos secos Señor por eso hoy en el nombre de Jesús clamamos a ti Señor y le invito para que ahí donde está usted presente delante de Dios esa petición ese deseo de su corazón eso que para usted es imposible eso que usted ya está a punto de rendirse y decir ya no lucho más ya no creo más me cansé de esperar póngalo delante de Dios y dígale Señor este imposible para mí hoy lo pongo en manos de aquel que para aquel todo es posible la pongo en tus manos presente delante de Dios esa enfermedad esa dolencia y dígale Señor tú eres el Dios de lo imposible y si el médico dijo que no tú puedes decir que sí Señor si el dictamen médico es final es fatal Señor es de muerte tu dictamen puede ser de vida Señor haz tu voluntad haz tu voluntad y sáname Señor sánanos Dios tú eres el Dios de lo imposible dale Señor si para mí es imposible la restauración de mi casa la restauración de mi hogar Señor mira el corazón de ese hombre mira el corazón de esa mujer que se han ido de la casa que han abandonado el hogar Señor y haz tú Dios mío esa obra de restauración esa obra Dios mío de restauración en ese hogar presente lo delante de Dios y diga Señor es imposible es posible para ti habrá algo imposible para ti nada es imposible dice la palabra en Isaías alguien podrá estorbar los planes de Dios quien podrá estorbar tus planes Señor nadie puede oponerse a tus planes tu palabra dice que tú cumplirás tu propósito en nosotros así que declara y diga tú cumplirás tu propósito en mi familia tú cumplirás tu propósito en aquel hijo que hoy yo veo rebelde pero tú harás de ese hijo ese ministro ese evangelista ese pastor ese profeta ese adorador que tú soñaste Señor porque para ti no es imposible porque en ti es posible Señor porque tú no ves mi hoy ni mi presente tú ves mi mañana tú ves mi futuro Señor y en ese futuro esto es posible Señor Dios de lo imposible te adoramos eres invencible soberano tuya es toda la gloria tuyo es todo el honor Dios de lo imposible Dios de lo imposible te adoramos eres invencible soberano tuya es toda la gloria tuyo es todo el honor y tenga paz tenga paz y esté tranquilo y entréguele esa situación en manos de Dios y descanse en él deje que él le dé la salida deje que él le dé el momento para hablar deje que el Espíritu Santo le guíe hacia la dirección que usted necesita tomar tranquilo tenga paz Dios tiene el control de esa situación no se desespere dígale a su alma alma mía porque te abates dentro de mí si aún he de alabar al Dios de mi salvación aún he de alabar al Dios de ese imposible no deje que su alma pierda la paz recupere la paz que viene de Dios en ese momento y esté tranquilo en él él ya tiene la respuesta así que te damos gracias Señor y hoy tu presencia está pasando por cada hogar donde donde con fe creen Señor que tú puedes estar allí y hoy nos acercamos a ti porque solo es un poco de fe Señor solo es un poco de fe tú no nos pides que seamos llenos de fe con esa medida de fe que tú nos diste es suficiente Señor para alcanzar ese milagro para alcanzar esa respuesta pero aún como dijo Daniel aún si no llegara a esa respuesta igual te alabaremos Señor aún si no llegara a esa solución aún si no llegara a la respuesta a esa petición igual te alabaremos Señor alabaremos tu nombre Dios cierre sus ojos ahí donde está y piense que Jesús hoy está ahí con usted piense que la presencia de Dios está ahí sentado en ese sofá a su lado piense que Jesús está ahí en esa habitación con usted Él está sentado en su cama ahí a su lado si usted está de rodillas ahí está con usted si usted está sentado en el piso de su casa ahí está Jesús con usted Él está con nosotros si tan solo tocar el borde de su manto si tan solo pudiera ver su rostro si tan solo pudiera tocar sus manos libre serían yo sé si tan solo tocar el borde de su manto si tan solo pudiera oír pudiera oír su voz si tan solo pudiera acercarme a Él libre sería yo sé porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi salvador puede ahí con sus ojos cerrados decirle Espíritu Santo abre mis ojos espirituales para poder verte a ti Señor para poder ser sensible y reconocer que tú estás aquí Señor que una mirada tuya es suficiente para traer paz a mi alma que una palabra tuya es suficiente para traer dirección a mis caminos Señor que un abrazo tuyo es suficiente para calmar la angustia de mi corazón Señor si tan solo tocar el borde de su manto si tan solo pudiera ver su rostro si tan solo pudiera tocar sus manos libre serían yo sé puede cantarle a él porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi salvador porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi salvador y ahí con sus ojos cerrados permita que esa mirada del Señor esté sobre usted en este momento y aún si hay pecado en usted y le avergüenza que los ojos de Jesús se inclinen sobre usted tranquilo él ya conoce su pecado él solo espera que usted venga delante de él y reconozca su falta le pida perdón se aparte de ese pecado y entonces hallará misericordia así que Jesús está ahí con usted está ahí en ese lugar está ahí en lo íntimo de su corazón está trayendo paz está trayendo respuesta está trayendo dirección así que tenga paz delante de él cuando Jesús pasaba por una ciudad y alguien se acercaba él siempre les decía o les preguntaba qué quieres que haga por ti y a veces la pregunta o la respuesta era casi lógica porque la persona estaba enferma porque tenía una condición física que era notoria pero aún a pesar de lo lógico que podía ser la respuesta Jesús preguntaba porque Jesús quiere que nosotros le digamos lo que necesitamos porque él no quiere que vayamos a lo lógico sino que él quiere que hablemos con él y le contemos lo que hay en nosotros entonces hoy Jesús está ahí a su lado y le dice qué quieres que haga por ti Luisa qué quieres que haga por ti María qué quieres que haga por ti Lorena qué quieres que haga por ti Marta qué necesitas qué necesitas que haga por ti y aproveche este tiempo para decir la petición que hay en su corazón para contarle lo que hay dentro de usted hable con él qué quieres que haga por ti José Carlos qué quieres que haga por ti Oscar qué quieres que haga por ti Miguel qué necesitas cuéntame Juan cuéntame qué necesitas que haga por ti qué es lo que está robando la paz de tu corazón cuéntame es lógico tal vez para ti pero yo quiero que me digas qué necesitas que haga por ti gracias Jesús porque tu presencia trae paz gracias Dios porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado porque delante de ti solo soy alguien que necesita de mi salvador Jesús porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi salvador su nombre es Jesús su nombre es Jesús nombre sin igual Jesús nuestro salvador Jesús el dador de vida Jesús Jesús eres nuestra paz Jesús gracias Jesús gracias Padre gracias Espíritu Santo por estar tan cerca de nosotros gracias Señor dele gracias a él porque está ahí con usted porque eso que usted le entregó hoy en adoración sinceramente con todo su corazón él ya tiene el control así que damos muchas gracias a Dios porque ahora vamos a escuchar su palabra vamos a escuchar lo que él quiere contarnos ha sido un gusto para nosotros poder acompañarles una vez más es un gran honor así que no se retire manténgase allí vamos a escuchar lo que él quiere hablarnos hoy Dios le bendiga la iglesia bendito el nombre queremos hablar a todos los hermanos a todos los amigos que nos ven a través de las redes sociales y salvarles y desearles bendiciones del Señor en el nombre de Jesús que sea el Espíritu Santo de Dios quien tome control total de sus vidas gracias te damos Señor porque nos podemos reunir una vez más para este altar familiar amén damos gracias a Dios por poder estar en sus casas en el lugar donde usted se encuentra y hoy vamos a tener la lección número 12 de vida cristiana práctica lleva como título amados los unos a los otros bendito el nombre Señor que el Espíritu Santo de Dios sea quien nos esté ayudando y guiando en todo lo que hablemos digamos sea con la ayuda del Espíritu Santo de Dios que esta palabra haya cabida en el corazón de cada hermano de cada hermana los amigos Señor que suple esa necesidad que hay en su vida de una palabra de Dios en el nombre de Jesús amén amados los unos a los otros dijo el Señor el versículo clave de esta lección lo encontramos en el Evangelio de Juan capítulo 13 versículos 34 y 35 y dice así la palabra del Señor un mandamiento nuevo os doy que os améis unos a otros como yo os he amado que también os améis unos a otros en esto conocerán todos que soy mis discípulos si tuvierais amor los unos con los otros antes de su arresto juicio y crucifixión el Señor Jesús pasó una última noche con sus discípulos usó ese tiempo para consolarles e instruirles dio también a sus discípulos este mandamiento amados los unos a los otros el Señor Jesús dijo un mandamiento nuevo os doy que os améis unos a otros como yo os he amado que también os améis unos a otros Juan 13 34 este mandamiento de Jesús lo encontramos en muchas partes de la Biblia y vamos a leer algunos versículos donde encontramos este mandamiento vayamos a Juan 15 12 y dice así este es mi mandamiento que os améis unos a otros como yo os he amado porque toda la ley en esta sola palabra se cumple amarás a tu prójimo como a ti mismo Gálatas 5 14 también allí en la primera epístola de Juan capítulo 3 versículo 11 dice así la palabra del Señor porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio que nos amemos unos a otros y nosotros tenemos este mandamiento de él el que ama a Dios ame también a su hermano 1 Juan 4 21 en 1 Pedro 4 8 dice la palabra del Señor y ante todo tener entre vosotros ferviente amor porque el amor cubrirá multitud de pecados este mandamiento de amarnos unos a otros tiene una importancia especial dada por el Señor Jesucristo Jesús dijo que obedecerle sería la característica que identificaría a sus discípulos él dijo en esto conocerán todos que son mis discípulos si tuvieras amor los unos con los otros Juan 13 35 veamos esta ilustración el amor de Dios derramado hacia los creyentes y Dios quiere que permitamos que su amor fluya desde nosotros hacia los demás mantengamos esa imagen ahí o sea en memoria un instante más ahora veamos el significado de este mandamiento del Señor el mandamiento del Señor Jesús de amarnos unos a otros significa dos cosas en primer lugar amarse unos a otros no es una opción es un mandamiento a los cristianos o sea a todos los que hemos nacido en Cristo se nos manda amarnos unos a otros no es cuestión de si queremos o no amar a los otros creyentes es el mandamiento de nuestro Señor no amar a otro creyente es desobedecerle el Señor Jesús dijo en Juan 15 17 esto mando que os améis unos a otros me llama la atención aquí en esta parte primera parte de amarse unos a otros no es una opción es que es a los cristianos que se nos manda amarnos unos a otros alguien que no es cristiano no puede hacerlo alguien que no es nacido de nuevo no puede hacerlo porque realmente para que podamos amarnos los unos a los otros debemos haber nacido de nuevo debemos tener el Espíritu Santo de Dios porque el Espíritu Santo es nosotros que a través del Espíritu Santo podemos manifestar ese amor de Dios cuando a Jesús le preguntan cómo se resume la ley y los profetas él divide todos los mandatos decretos estatutos en dos primero amar al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con todas tus fuerzas digo y el segundo es semejante a este amarás a tu prójimo como a ti mismo veamos esta imagen veamos ahora el segundo mandamiento segunda parte de este mandamiento amarse unos a otros es amar a todo creyente amarse unos a otros no significa solamente amar a aquellos creyentes porque por quienes tal vez sentimos una simpatía así espontánea o nos caen bien significa amar a todo creyente a toda persona que ha nacido de nuevo el apóstol Juan dijo que amarse unos a otros es la prueba de que hemos nacido de nuevo Juan escribió primera de Juan 3.14 nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos el que no ama a su hermano permanece en muerte ahora veamos los diferentes las diferentes clases de amor puesto que el amor es de tanta importancia para la vida de un creyente necesitamos comprender lo que Jesús quiso decir cuando nos mandó amarnos unos a otros el idioma griego tiene varias palabras para expresar el concepto del amor veámoslo en la pantalla veámoslo en primer lugar eros la palabra eros se usa para describir el amor al placer el amor a lo que me agrada a mí eso es un amor egoísta ¿verdad? y en segundo lugar el amor filia la palabra filia se usa para describir el amor que atrae es el amor cálido y el cariño que encontramos en una amistad íntima una tercera palabra que se traduce amor es el ágape la palabra ágape se usa para describir el amor de Dios el amor ágape es ese amor que tiene el padre por su hijo amado Jesús dijo a su padre me has amado o sea me has ágape desde antes de la fundación del mundo Juan 17 24 el amor ágape es también el amor que Dios tiene por la raza humana la Biblia dice porque de tal manera amó ágape Dios al mundo que ha dado su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna Juan 3 16 sorprendentemente este amor ágape es el mismo amor que Jesús mandó que nos tuviéramos unos a otros Jesús dijo en Juan 15 12 este es mi mandamiento que os améis ágape unos a otros como yo os he amado ahora vamos a mirar que es el amor ágape que es ese amor realmente no es fácil definir el amor ágape es algo interior que se manifiesta por sus acciones el amor ágape se ve más claramente cuando contemplamos el hecho de que Dios dio a su hijo para morir por nosotros siendo aún pecadores veamos esta imagen el amor el amor el amor de Dios se mostró más claramente cuando dio a su hijo para morir por nosotros Romanos 5 8 dice más Dios muestra su amor para su amor ágape para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros y en primera de Juan 4 10 dice de la siguiente manera en esto consiste el amor ágape no en que nosotros hayamos amado a Dios sino en que él nos amó a nosotros y envió a su hijo en propiciación o en sacrificio por nuestros pecados estos versículos nos ayudan a entender que lo que es realmente el amor ágape el amor ágape es ese amor que se da y se sacrifica por el bien de otra persona la característica principal del amor ágape es que carece totalmente de egoísmo no busca su propio interés sino que siempre busca lo mejor para otra persona ese es el tipo de amor con el que Dios nos manda amarnos los unos a los otros en la primera carta del apóstol Pablo a los corintios en el capítulo 13 se llama el capítulo del amor porque nos dice cómo actúa este amor el amor ágape es aquí la forma en que el amor ágape se expresa veamos esta imagen mantengámosla ahí veamos este corazón que tiene que ver con 1 Corintios 13 esa primera carta ese pasaje de 1 Corintios capítulo 13 nos habla que el amor es sufrido es benigno no tiene envidia no es jactancioso no se embanece no hace nada indebido no busca lo suyo no se irrita no guarda rencor no se goza de la injusticia se goza de la verdad todo lo sufre todo lo cree todo lo espera todo lo soporta nunca deja de ser la palabra griega usada en 1 Corintios 13 es ágape se traduce mejor como amor que como caridad o en algunas versiones se ha traducido esta palabra como caridad pero la mejor traducción es amor porque está describiendo ese amor ágape ese amor de entrega ese amor donde busco el bien de los demás al punto del sacrificio veamos el amor viene de Dios o sea este tipo de amor no lo produce en los sentimientos en nosotros mismos no existe la clase de amor que Dios pide pero Dios nunca nos manda a hacer algo sin darnos el poder para hacerlo entonces como nos ayuda a Dios a amarnos unos a otros con amor ágape Él nos da el Espíritu Santo para que more en nosotros el mismo Espíritu que more en el Padre y en el Señor Jesucristo mora ahora en nosotros ese amor ágape que está en el corazón de Dios fluye hacia nosotros y de nosotros hacia los demás por el poder del Espíritu Santo el Espíritu Santo ha venido a habitar en nosotros el día que confesamos a Jesús con la boca como Señor el día que creímos en Él de corazón debimos manifestar el amor de Dios en nosotros todo el amor de Dios en nosotros ha venido a manifestarse en nosotros a través del Espíritu Santo y no solo el amor también es un fruto de amor gozo paz paciencia venidad bondad fe mansedum y templanza veamos lo que dice Romano 5 5 y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que no fue dado realmente el amor ágape no proviene de nuestros propios esfuerzos o sea si yo digo yo quiero amar con amor ágape humanamente yo no lo puedo producir en mí ni de nada de nosotros ni de los sentimientos ni de las emociones el amor ágape es el fruto del Espíritu Gálatas 5 22 lo dice el amor el fruto del Espíritu es amor o sea ese amor ágape proviene del Espíritu entonces ¿cómo podemos amar con ese amor ágape? cuando nos dejamos conducir por el Espíritu cuando nos dejamos conducir por los sentimientos podemos tener un amor filia o un amor eros pero no un amor ágape o sea porque los otros las otras traducciones de amor hacen referencia a un amor egoísta un amor donde yo me beneficio donde yo decido a quien amar pero este amor es sobrenatural realmente es un amor sobrenatural es un amor que proviene del Espíritu Santo los únicos que podemos los únicos podemos decirlo así los únicos que podemos manifestar ese amor somos los creyentes en Cristo hemos nacido de nuevo y tenemos al Espíritu Santo el amor de Dios fluye desde nosotros hacia los demás cuando nos rendimos a Él para hacer canales de su amor podemos decirle a una persona te quiero porque Dios ha puesto en mi corazón su maravilloso amor este amor ágape es tan poderoso que puede hacernos amar aún hasta nuestros enemigos veamos esta imagen y mantengamos el amor ágape de Dios hizo posible que el mártir Esteban orara por sus enemigos vemos ahí vemos ahí Esteban siendo apedreado por todos aquellos que se resistían a oír la palabra de Dios apedreado hasta darle muerte fue el amor ágape el que hizo posible al primer martir Esteban orar por aquellos mismos hombres que lo apedreaban hasta matarlo pedir misericordia a Dios por ellos como querer a una persona difícil de amar tal vez usted diga pero es que hay personas muy difíciles de amar como poderlas amar porque dice la Biblia si amamos a los que nos aman pues nada diferente tenemos de los no nacidos de nuevo entonces como poderlo hacer aunque somos uno en espíritu con todos los creyentes somos completamente diferentes a los demás en nuestra alma en nuestra personalidad recuerde y porque somos diferentes porque cada uno tiene su propia alma y en esa alma están los sentimientos las emociones razonamiento intelecto voluntad y además venimos de familias diferentes los padres diferentes abuelos cuatro abuelos ocho bisabuelos y siete tantos abuelos y hay que aunque somos somos uno en espíritu con todos los creyentes somos completamente diferentes de los demás en nuestra alma y personalidad porque nuestra personalidad es tan diferente hay personas que hay personas a las que nos sentimos atraídos espontáneamente y otras las que no y realmente esto no es pecado o sea que hay personas que le agrada o nos agradan y hay personas que no nos agrada mucho no es que sea pecado recuerden no todos somos iguales Dios nos hizo diferentes unos a otros y por lo tanto tenemos diferentes gustos y antipatías Jesús no dijo que tenemos que sentir agrado por cada creyente o sea no dijo que debíamos sentir simpatía por todos sino que dijo que debemos amarlos a todos no amar a otro cristiano es pecado la Biblia dice el que no ama a su hermano permanece en muerte todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él primera de Juan 3 14 15 tal vez en este mismo instante puede ser que Dios te esté hablando acerca de alguien a quien tú no amas tal vez sea un pariente un miembro de la iglesia donde se congrega o alguien más un compañero de trabajo un vecino puede ser que te estés diciendo sé que debo amar esa persona pero ¿cómo lo hago? vamos a ver los pasos que podemos dar para lograr amar a aquellas personas que tal vez nos es un poco difícil hacerlo primer paso debo confesar mi falta de amor como pecado esa falta de amor en mi corazón es lo que llamamos desamor es pecado primero que tenemos que asumir es que eso es pecado si yo amo a unos y a otros no es pecado cuando tengo una mala actitud en mi corazón o ante el pecado ¿qué es lo que debemos hacer? primero reconocer que es pecado y confesarlo a Dios como pecado la palabra del Señor nos dice que la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado que confieso como tal pero no debo hacer excusas por mi pecado sino confesarlo o sea si si hemos sentido en nuestro corazón que hay personas que no amamos debemos asumirlo como un pecado y confesárselo al Señor luego luego debo voluntariamente tomar la decisión de ser librado del pecado del amor del desamor perdón el amor no es solo un asunto de la voluntad sin embargo nunca seré seré liberado del pecado del desamor a menos que mi propia voluntad yo escojo ser liberado debo decir yo escojo ser liberado de ese pecado del desamor y renunciar también renuncio a ese pecado del desamor segundo paso debo contar con el hecho de que en Cristo he muerto al pecado del desamor puedo ser liberado de cualquier pecado confiando en la verdad de que Cristo o en Cristo moría ese pecado la Biblia dice que pues diremos perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera porque los que hemos muerto al pecado como viviremos aún en el Romanos 6 1 y 2 ningún cristiano debería continuar viviendo en pecado ¿por qué? porque en Cristo ha muerto al pecado y en Cristo morimos al pecado del desamor hagamos de estos versículos una aplicación personal veámoslo en la pantalla repitamos juntos esta declaración ¿qué pues diré yo? perseveraré en este pecado del desamor para que la gracia abunde en ninguna manera porque yo que he muerto al pecado ¿cómo viviré aún en él? ¿debo ser un esclavo de este pecado del desamor por el resto de mi vida? no la palabra de Dios dice que he muerto a este pecado debo dar este paso por fe creyendo en la palabra de Dios recuerde que la palabra del Señor nos dice que la salvación nuestra está muy cerca no solo la eterna sino de cada situación dice está en nuestra boca y en nuestro corazón con nuestra boca confesamos y con el corazón creemos en tercer lugar o el tercer paso que debemos dar para amar a aquella perona pues no nos es fácil amar escoger amar a aquella perona debo escoger amar a aquella perona no puedo controlar mis sentimientos pero puedo controlar mi voluntad yo no puedo hacerme sentir un sentimiento de amor hacia alguien pero puedo optar por amar a esa persona si hago esa elección y sigo firme veré que mis sentimientos con el tiempo seguirán la elección de mi voluntad lo que es importante recordar es esto soy controlado por las decisiones de mi voluntad y no por mis sentimientos puede ser que tú te digas pero que si esa persona no responde a mi amor tú puedes amarla de todos modos Jesús dijo oíste que fue dicho amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo pero yo digo amar a vuestros enemigos bendecid a los que os maldicen haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen Mateo 5 43 y 44 recuerde esta frase soy controlado por las decisiones de mi voluntad y no por mis sentimientos veamos la batalla nuevamente repitamos soy controlado por las decisiones de mi voluntad y no por mis sentimientos en cuarto lugar la mala que ella es perdón que no no es fácil amarla debo confiar en Dios quien hará lo que yo no puedo hacer Pablo dijo en Romanos 7 que él podía querer o escoger el bien pero que no podía hacerlo en sus propias fuerzas él aprendió que tenía que depender del Espíritu Santo obrando en él para lograr hacer el bien así es con nosotros también yo puedo escoger amar a alguien a quien no amo pero veré que por mí mismo no puedo hacerlo debo depender del Espíritu Santo dentro de mí para que me ayude a amarlo él lo hará pero yo debo amar o yo debo tomar la decisión debo decirle a Dios Señor yo elijo amar aquella perona por mí mismo no puedo hacerlo pero estoy confiando en ti que me ayudarás veamos esta imagen debo depender del Espíritu Santo dentro de mí pero yo debo tomar la decisión así son todas las gracias de Dios todas las gracias del Evangelio yo decido declarar con mi boca que Jesús es el Señor pero yo no me puedo salvar a mí mismo pero en el momento en que yo tomo la decisión de declarar a Jesús como el Señor de mi vida y creer en mi corazón que Dios lo levantó de los muertos él hará esa obra de salvación de redención de transformación en cada uno de nosotros y ahí queremos depender del Espíritu Santo dentro que está dentro de nosotros para que me ayude a amarlo él lo hará pero yo debo tomar la decisión Dios siempre está listo para ayudarnos a llevar a cabo una decisión que esté de acuerdo con su palabra pero nosotros debemos escoger hacer esa decisión la Biblia dice determinarás a sí mismo una cosa y te será firme Job 22 28 número 5 debo orar por aquella persona hasta que Dios obre en mi corazón para amarla a veces aún después de haberle pedido a Dios que intervenga nada parece suceder ¿qué hago en ese caso? empiezo a orar por aquella persona pido a Dios que Dios la bendiga y le ayude muchas veces mientras oro fervorosa y sinceramente por la bendición de Dios sobre la otra persona Dios obra en mi corazón para cambiarme a mí qué hermosa esa decisión a mí sexto paso debo buscar sinceramente cambiar mi actitud hacia esa persona criticar a otro creyente o no amarle porque no es semejante a mí es desconocer el maravilloso plan de Dios Dios quiere que seamos diferentes los unos de los otros nos hizo a todos diferentes para que cada uno pudiera de una manera especial mostrar la gloria de Cristo al percibir yo el grandioso plan de Dios apreciaré y estimaré a cada creyente porque él es precioso para Dios de una manera única y especial de manifestar esa gloria amén un séptimo paso tal vez tendré que visitar aquella persona a veces Dios obra un milagro cuando visitamos a una persona a quien desamamos y hablamos con ella a menudo para nuestra sorpresa vemos el amor por aquella persona naciendo en nuestro corazón Jesús le dijo al hombre de la mano seca que extendiera su mano al obedecer al Señor el hombre sintió el poder de Dios entrando en su vida y habilitándole para hacer lo que antes no podía hacer la historia de este hombre está en Marcos capítulo 3 versículo 1 al 6 veamos este hombre en esta imagen vemos a Jesús diciéndoles tiene tu mano él había podido decir no puedo pero él simplemente le dijo extiéndala y vio que la pudo extender cuando antes no lo podía hacer entonces si yo sé que Dios me dice que tengo que amar a todos tengo que darme la manera hasta que ese amor fluya en mi corazón al obedecer al Señor este hombre sintió el poder de Dios entrando en su vida y habilitándole para hacer lo que antes no podía hacer cuando obedecemos a Dios pues podemos sentir el mismo poder de Dios que sintió este hombre para hacer lo que no podíamos hacer un octavo paso debo trazarme un plan de conducta positiva si tú no quieres a alguien de todos modos haz por él lo que harías si lo quisieras podrías preguntar no estaría actuando yo como un hipócrita en tal caso no no estarías actuando así tú tienes dentro de ti la vida de Cristo y también tu pecaminosa vida propia recuerde que tenemos las dos naturalezas ahora que hemos nacido de nuevo la divina y la pecaminosa debemos escoger cuál expresarás no es hipocresía si escoges expresar la vida de Cristo y su amor hacia una persona aunque en su naturaleza pecaminosa no lo sienta Cristo si siente ese amor por esa persona no tienes que tener el sentimiento de amor para actuar con amor amén veamos esto en la pantalla la regla para todos nosotros es muy sencilla no pierdas tiempo pensando si amas a tu prójimo actúa como si lo amaras tan pronto como lo hacemos o como hacemos esto aprendemos uno de los grandes secretos cuando te conduces como si amaras a alguien pronto llegarás a amarla amarlo de verdad el amor ayuda a la gente a ver lo que no ve lo que no se ve como puede la gente ver al Dios que no se ve solo hay una forma deben verlo a él en sus hijos el apóstol Juan dijo nadie ha visto jamás a Dios si nos amamos unos a otros Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros el testimonio más hermoso que podemos dar del Señor y que la gente lo conozca es por la manera en que nos amamos que está diciendo Juan en este versículo está diciendo esto nadie puede ver a Dios con sus ojos pero si nos amamos unos a otros el mundo podrá ver al Dios invisible cuando ve su amor manifestado en nosotros este amor ágape tiene un poder más allá de toda medida veamos esta historia o leamos y dice así desde Rusia nos llega la historia de una chica llamada María que fue encarcelada por causa de su fe en Cristo es una historia que revela el poder del amor ágape desde la celda de su prisión María escribió veamos esta imagen un momento mantengamos la imagen un momento sigamos leyendo María escribió así aún estoy en el mismo lugar de exilio aquí es una sociedad sin Dios una de sus miembros una carcelera me hizo sufrir mucho pero yo oré fervientemente por ella al fin empezó a simpatizar conmigo y un día dijo no no puedo entender qué clase de persona eres tú aquí hay tantos que te insultan y abusan de ti pero tú los amas a todos en otra ocasión me preguntó si yo podría quererla haciendo un esfuerzo le extendí mis brazos nos abrazamos y empezamos a llorar ahora solemos orar juntas su nombre es Bárbara Bárbara aceptó a Cristo como su salvador personal y testificó valientemente su fe en Cristo a todo el mundo por su atrevido testimonio fue golpeada y encarcelada María escribió ayer por primera vez vi a nuestra querida Bárbara en prisión se veía muy delgada pálida y con las marcas de los golpes la única cosa radiante en ella eran sus ojos llenos de paz celestial y de gozo a través de los barrotes le pregunté Bárbara ¿no estás arrepentida de haber testificado por Cristo? no respondió firmemente si me libertaran iría de nuevo a hablar a mis camaradas del maravilloso amor de Cristo estoy muy contenta que el Señor me ama tanto y me considera digna de sufrir por él veamos esta joya descubierta miremosla todo en la pantalla todos participemos puedo amar a otras personas porque Dios ha puesto su maravilloso amor en mí bendito el Señor qué maravilloso poder dar testimonio de Jesús por la manera en que nos amamos por eso algo que la palabra de Dios aborrece es el que siembra discordia entre hermanos Señor y Padre gracias por tus santas palabras porque la verdad y es vida y pasará el cielo a tierra más tu palabra permanece para siempre reconocemos que la palabra profética más segura a la cual hacemos bien cada día estar atentos como antorcha que alumbre el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga nuestro corazón entendiendo primero esto que ninguna profecía de la Biblia es de interpretación privada que nunca fue traída por voluntad humana sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo gracias por su palabra gracias por su palabra porque la verdad porque es vida queremos orar por usted por su necesidad y por su salvación si usted no ha creído en Jesús todavía si no lo ha confesado con la boca y no ha creído en el corazón usted no es salvo usted necesita la salvación usted necesita a Jesús dígale dígamosle Señor Jesús te reconozco como el Hijo de Dios reconozco mis pecados mis iniquidades mis rebeliones y te pido perdón te abro la puerta de mi corazón la puerta de mi vida te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador quien murió y resucitó y está a la diestra del Padre y declaro que tú eres mi Salvador que tú eres mi Señor y que no hay otro en mi corazón gracias Jesús te amo Señor te amo Jesús si usted es enfermo diga ahora mismo Dios declaro mi cuerpo sano desde la coronilla de la cabeza hasta la parte de mis pies yo declaro sano por la palabra ahora por la palabra porque está escrito en la santa palabra Dios que por su llaga fue sanado que el Espíritu Santo de Dios le dé vida a su cuerpo lo vivifique sanándolo creando nuevo todo lo que se añó que el Espíritu Santo de Dios le dé vida sanando el cáncer la leucemia la diabetes la artritis toda parálisis toda enfermedad en el nombre de Jesús es sanada por la llaga de Jesús venido en el nombre de Jesús oramos por los hogares que el Espíritu Santo y el doministe su matrimonio la relación conyugal entre esposo y esposa sane sus corazones el dolor la tristeza el desánimo la desilusión de todo maltrato de todo abuso restaure los hogares los hijos las familias en el nombre de Jesús también oramos por la parte financiera y declaramos los cielos abiertos sobre cada familia que Dios les ayude a ser fieles con sus finanzas fieles a la palabra de Dios fieles en todo para que Dios les bendiga y Dios les prospere en todo lo que aprena en el nombre de Jesús recordemos que cada noche después de cada culto después de cada altar vamos a estar orando por Colombia por Colombia por Latinoamérica por la democracia de nuestros países para que vamos quietos y reposadamente que Dios ponga hombres que tengan temor de Dios en los gobiernos de nuestro país el gobierno de nuestro país y en Latinoamérica hombres que amen a Dios este tema de Dios son tiempos difíciles muy difíciles donde se ha levantado el comunismo a tratar de gobernar de someter de matar de destruir pero recuerden el diablo vino para matar el diablo vino para destruir pero Cristo vino para que tengamos vida y vida en abundancia que todas las noches vamos a orar por Colombia por Latinoamérica vamos a estar orando cada culto los domingos después de cada culto por Colombia hasta que todos nos acostumbremos ahora por tu país y ahora por Latinoamérica para que Dios ponga hombres y mujeres que amen y teman a Dios en cargo de eminencia en el nombre de Jesús Gloria al Señor mañana viernes tenemos el culto también en la noche y tenemos oración por Colombia y tenemos tres predicadores recordándoles también que el domingo tendremos los cuatro cultos dos de la mañana y dos de la tarde Amén Gloria al Señor que el amor de Dios que la gracia de Jesús y la comunión del Espíritu esté con todos nosotros que descansen Dios le bendiga bendiciones quiero invitarle para que oremos por nuestra nación de Colombia Amén no podemos dejar de orar por Colombia de clamar al Señor por nuestros gobernantes por nuestros dirigentes Amén como iglesia estamos puestos para impedir que las obras de las tinieblas se extiendan y se establezcan sobre Colombia Amén colóquese de pie vamos a clamar al Señor por nuestra amada nación usted allá en su casa le invito para que se ponga en pie levante sus manos y clamemos a Dios como pueblo del Señor Padre en el nombre de Jesús en este día estamos Señor culminando este día en tu casa clamando oh Dios en unidad por nuestra nación tu palabra dice bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová el pueblo que tú escogiste Señor es Colombia Padre declaramos que la mano de Jehová está sobre Colombia declaramos que el corazón de nuestro gobierno está en la mano de Jehová y Él lo inclinará hacia tu propósito y hacia tu voluntad amado Dios hoy como iglesia pedimos perdón Señor por nuestro presidente Iván Duque y sus ministros por toda la fuerza de policía de ejército por el Senado el Congreso y la Cámara Señor y por todos aquellos que están en eminencia y en cargo de autoridad hoy clamamos a ti amado Dios y como iglesia nos arrepentimos a favor de ellos por sus pecados rebeliones iniquidades por toda injusticia Padre por toda decisión que han tomado Padre que ha traído muerte y calamidad a tu pueblo a tus hijos amado Dios por haber violado los principios de tu palabra oh amado Rey por toda injusticia por no haber hecho justicia al huérfano al desamparado a la viuda al anciano al niño Padre hoy pedimos perdón en el nombre de Jesús y nos arrepentimos Dios del cielo por toda dedicación que hayan hecho de esta nación a los ídolos a la religión al diablo hoy pedimos perdón amado Dios por el derramamiento de sangre Padre por la aprobación de las leyes que van en contra de los principios de Dios para la familia amado Dios por la aprobación de las leyes del matrimonio igualitario Padre toda ley que va en contrariedad de tus principios y de tu santa palabra amado Rey hoy pedimos perdón amado Señor por todo pecado cometido en esta nación y pedimos que la sangre preciosa de Jesús limpie Señor esta nación limpia tu iglesia limpia tu pueblo Padre y en el nombre de Jesús atamos al diablo a sus demonios y a todo principado y potestad que se quiera levantar amado Rey en esta nación para traer confusión para traer mentira para traer engaño para traer enfermedad y muerte hoy anulamos decretos hoy anulamos maldiciones porque está escrito en Gálatas 3.13 que Cristo Jesús nos redimió de la maldición de la ley amado Señor tú llevaste a la cruz la maldición de la enfermedad la maldición de la muerte y tu palabra dice que ninguna enfermedad que vino sobre los egipcios vendrá sobre nosotros porque tú eres Jehová nuestro sanador amado Dios pedimos que tú sanes nuestra tierra que tú traigas sanidad a cada hogar sanidad a cada familia sanidad a cada ministerio Señor oh amado Dios declaramos que los cielos se abren y que tu palabra correrá con libertad sobre Colombia oramos por la reapertura total de las iglesias Padre todo lo que esté impidiendo que nos podamos congregar en libertad oh Dios mío hoy lo echamos por tierra hoy desiste le ordenamos al diablo que desista de la iglesia del Señor y de nuestra nación Padre hoy bendecimos a Colombia con cielos abiertos con puertas abiertas Padre y a nuestras autoridades y nuestro gobierno lo bendecimos con la sabiduría de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Padre ahora que vamos a salir de este lugar bendícenos Señor ensánchanos Dios del cielo bendícenos con abundancia Padre en esta semana Dios de gloria declaramos que el resto de esta semana será una semana de bendición amado que la gracia y el favor de Dios nos acompañarán en todo lo que emprendamos y tus hijos y tu iglesia será prosperada Dios mío en todo lo que emprenda para la gloria y alabanza de tu nombre ahora puedes hacer tus donaciones ofrendas o diezmos de dos maneras ingresando a embajadoresdecristo.com.co slash donaciones o en la cuenta corriente de Bancolombia 29 11 84 64 175 ahora puedes hacer tus donaciones ofrendas o diezmos de dos maneras ingresando a embajadoresdecristo.com.co slash donaciones o en la cuenta corriente de Bancolombia 29 11 84 64 175 ahora puedes hacer tus donaciones ofrendas o diezmos de dos maneras ingresando a embajadoresdecristo.com.co slash donaciones o en la cuenta corriente de Bancolombia 29 11 84 64 175 ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.